La reserva ecológica El Ángel, en la provincia de Carchi, alberga en su calmo paraje la flora y la fauna características del páramo. En su parte meridional se encuentra el singular bosque de polilepis, especie nativa de los Andes. Con su tronco laminado como hojas de libro, el polilepis es conocido como el árbol de papel. Y en este privilegiado rincón de la geografía ecuatoriana se desarrolla de forma excepcional, alcanzando los 15 metros de altura, convirtiéndose en el bosque dominante y en el principal atractivo para el desarrollo de actividades turísticas. La comunidad, gracias a esto, se ha desarrollado bastante porque recibe cursos de guías, reciben cómo se debe tratar a un turista. Entonces, a base de eso, se va socializando con la gente, las personas que llegan aquí a este lugar. La provincia de Carchi se ubica al norte del Ecuador, en frontera con Colombia. Tulcán es su ciudad capital, un importante centro de comercio donde intercambian mercancías los dos países vecinos. Desde hace siete años, el Museo Arqueológico Germán Bastidas Vaca de la ciudad, atrae el turismo nacional e internacional, con sus piezas milenarias y sus pinturas contemporáneas, que conforman un fondo de valor cultural incalculable. Hemos tenido una gran acogida, la gente extranjera viene y visita y tenemos una gran familiaridad. Vean de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, qué significado tenía el pasado, cuál va a ser nuestro presente y cuál podría ser nuestro futuro concatenando todo esto. A 23 kilómetros de Tulcán, se encuentra la localidad de Huaca, capital de uno de los seis cantones de la provincia. Dedicada tradicionalmente a la actividad agropecuaria, destaca por su gran producción de papas y leche, así como por sus pequeños proyectos de emprendimiento local. Ya me dedico 11 años, empecé como un joven y de ahí ya seguí produciendo y saqué al mercado. Invito al Ecuador entero que venga a Calcarchi y pase por Huaca, que está muy cerquita de todos y venga a degustar de los exquisitos cuyos que tenemos aquí en la ciudad, que es criado con mucho cariño. Huaca posee además un gran potencial turístico, basado en la gran variedad de orquídeas que crecen en la zona. Aquí se encuentran, entre otras, 20 de las 21 especies de orquídeas trácula que existen en el mundo. Un importante reclamo para los visitantes de esta zona de Calcarchi, que el Ministerio de Turismo trata de impulsar, apoyando la creación de parques botánicos, donde se cultivan estas flores y diseñando rutas turísticas que permitan contemplarlas en su entorno natural. Calcarchi